De ti yo me enamoré, poco a poco lo logré, gracias a Dios princesa que te encontré Tu corazón conquista, gracias a Dios princesa que te encontré En esta canción yo quiero expresar, lo mucho que en ti tú me haces pensar Tengo tanto amor para ti entregar, mi oración Dios pudo contestar Porque te encontré en mi princesa, y te amaré con todas mis fuerzas De ti yo me enamoré, tu corazón conquiste, poco a poco lo logré Gracias a Dios princesa que te encontré De ti yo me enamoré, tu corazón conquiste, gracias a Dios princesa que te encontré Como lo dije en aquella ocasión, que te buscaría en oración Puse mis palabras en acción, y ahora el resultado es esta canción Me cautivaste desde la primera vez, tu ternura, tu dulzura y también tu sencillez Si esto fuese natación, contigo me saco un 10, tu amor es tan bueno que me quiste el estrés Es que siempre te tuve presente, en mi mente consciente de tu amor latente Enfocada con tu mirada al frente, en el omnipotente En esta canción yo quiero expresar, lo mucho que en ti tú me haces pensar Tengo tanto amor para ti entregar, mi oración Dios pudo contestar Porque te encontré, mi princesa, y te amaré con todas mis fuerzas De ti yo me enamoré, tu corazón conquiste, poco a poco lo logré Gracias a Dios princesa que te encontré De ti yo me enamoré, tu corazón conquiste Gracias a Dios princesa que te encontré Me enamoro más por tu pasión, me enamora una simple oración Eres mi inspiración, la respuesta a mi oración Es que toda mi vida, contigo quiero estar Algún día quiero poder, llevarte al altar Junto a nuestros sueños lograr alcanzar Por medio de la fe, lo vamos a conquistar Tu felicidad, me hace feliz Siempre supe que eras para mí También yo me enamoré Tu corazón conquiste, poco a poco lo logré Gracias a Dios princesa que te encontré De ti yo me enamoré Tu corazón conquiste Gracias a Dios princesa que te encontré En esta canción yo quiero expresar Lo mucho que en ti tú me haces pensar Tengo tanto amor para ti entregar Mi oración Dios pudo contestar Porque te encontré Porque te encontré mi princesa Y te amaré con todas mis fuerzas De ti yo me enamoré Tu corazón conquiste Tengo poco a poco lo logré Gracias a Dios princesa que te encontré De ti yo me enamoré Tu corazón conquiste Gracias a Dios princesa que te encontré You know, este es el sin paz El instrumento Princesa, quiero decirte que te amo Y que cada vez estoy más enamorado de ti Element is on fire Ya, you know, great music